Tanta ineptitud, tarde o temprano tendría que traer precisamente sus consecuencias y ahí están las consecuencias, una inminente salida del poder y precisamente el primer video que tenemos para compartir con todos ustedes observen hasta donde llega la irresponsabilidad, la ilegalidad, la corrupción de las personas allegadas al gobierno actual, a Danilo Medina Sánchez, al penco Gonzalo Castillo Deli Erasme, un paria, llamado un paria, un irresponsable de las peores, más indecentes más inmorales bocinas de la llamada prensa, precisamente que para mí es pseudo prensa un pseudo periodista porque el periodismo es algo con decoro ejercer el periodismo con decoro es una profesión noble, como voy a decir lo contrario pero cuando una serie de fascinerosos, desvergonzados, corruptos, sinvergüenzas como Deli Erasme, se atreva a decir lo que ese señor dijo el día 22 en un medio de comunicación vamos primero a ver y a escuchar lo que este señor Deli Erasme, este desvergonzado paria del mal llamado periodismo vendido, se atrevió a decir oígase bien, por esto este señor debería estar preso él está metiendo al medio tanto a Danilo Medina Sánchez, a las actuales autoridades como al propio penco Gonzalo Castillo y a la propia doña Margarita que es la candidata a la vicepresidencia, amenazar con hacer cosas de maldad para dejarle al PRM, primero, si no se dio cuenta, está declarando al PRM como ganador o sea, con estas palabras él está diciendo el PRM es que gana las elecciones oigan por qué yo me refiero en estos términos a este desvergonzado llamado Deli Erasme vamos a pasar con este video señor director y luego quiero, ojalá que ustedes se animen y me digan qué piensan de este desvergonzado, adelante yo entiendo que el que esté abajo protesta y reclama y exija, porque eso es natural o sea, el PRM tiene 12 y 4 son 16 y si se ponen a seguir hablando pendejada de que nos van a meter preso a todos van a quedar hacia afuera hasta el 28 si sigue con la amenaza entonces le vamos a entregar el país en el 28 desvencijado para que la crisis las males de 4 años y para afuera, bueno que le pasaron para la repetida por mi historia y eso es lo que le va a pasar no, no, pero que se lo metan en la cabeza es la realidad y si la complicación se adelanta lo vamos a entregar en el 20 para que le pase igualito que Hipólito 4 años de turbulencia económica y para afuera y para afuera los 4 años tú ves que lo que hacen es desbaratar el país dígame usted dígame usted usted escuchó lo que dijo ese indecente él está metiendo al medio al partido de la liberación dominicana él está metiendo al medio al presidente Danilo Medina Sánchez él está metiendo al medio a los ministros está metiendo al propio doctor Leónel Fernández al medio porque está diciendo que las medidas económicas que se vio necesariamente obligado Hipólito Mejía a tomar en el año 2003 cuando la quiebra de los bancos fue a propósito creada por el PLD eso es lo que Deli Erasme acaba de decir el pasado fin de semana en un medio de comunicación yo considero que debería aunque sea de la boca para afuera el Palacio Nacional decir algo decir no, nosotros no estamos de acuerdo con esas declaraciones y si están de acuerdo definitivamente este gobierno tienen que ir definitivamente todos presos esto es Dígame Usted desde Luna TV Canal 53 bienvenido de nuevo está en el aire con quien y desde donde, hola sí, Henry Cabrera desde Barrio Obrero desde Barrio Obrero señor Cabrera qué gusto escucharle el caso cuando él se refiere Deli Erasme es que cuando le entregaron a Hipólito a Hipólito le entregaron una economía saludable eso no fue lo que él dijo, usted parece que escuchó mal de que él hizo lo que hizo con el asunto de la quiebra de los bancos que no fue la ideal para él hacer lo que hizo en esa ocasión pero maestro usted parece que no lo escuchó bien hermano porque él dice lo que le hicimos a Hipólito parece que usted escuchó mal le vamos a poner el video de nuevo no, no, no y vamos, oiga, lo que él dice ahí y vamos a dejarle una economía fuñida para que se fuñan oiga, eso fue lo que él dijo ahí parece, quizás pues gracias por su llamada y espero que siempre esté en contacto con nosotros bienvenida a su llamada siempre ahí está 809-226-3353 esto es dígame usted desde Luna TV Canal 53 ese no es mi colega Deli Erasme no puede catalogarse como colega nuestro colega de por ejemplo José García David La Antigua eh quién es más todos el personal de Luna TV Canal 53 mis hermanos mis colegas acaso se consideran ustedes de esa misma clase esa lacra de personas mancilladores del periodismo por amor de Dios y nos vemos y nos vemos